Buen día. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Colegio de Auditores Generales a las 11.30 horas del día 16 de agosto del año 2023. Se destaca la presencia de los auditores generales, doctor Francisco Javier Fernández, doctor Alejandro Nieva, doctor Juan Ignacio Forlón, doctor Gabriel Miura Estrada, licenciada Graciela de la Rosa y doctor Miguel Ángel Pichetto. Al mismo tiempo están presentes, se señala, el secretario legal e institucional, doctor Germán Manuel Moldes y la secretaria de actuaciones colegiadas, doctora Claudia Tirente. Se deja constancia que estamos utilizando una plataforma digital que permite la grabación y publicación de la sesión y el ingreso virtual de otras personas, habida cuenta del carácter público que tienen estas reuniones. En el caso del personal de la auditoría, se encuentra habilitado en la intranet del organismo un link para inscribirse y acceder a la sesión de manera virtual. Al mismo tiempo, se deja constancia que está resguardada la legalidad de la convocatoria y la posibilidad del acceso público al contenido visual de la reunión y también la fidelidad e integridad de las expresiones de los auditores generales en las transcripciones de los taquírafos que se encuentran presentes en esta reunión. Corresponde considerar y aprobar la incorporación de los puntos sobre tablas propuestos. Si no hay observaciones, se aprueba. Tira palabra la secretaria. Punto primero, actas. Acta número 11 de 2023, correspondiente a la sesión ordinaria del 12 de julio de 2023, para consideración. Si no hay observaciones, se aprueba. Pasamos al punto siguiente. Punto segundo, control externo financiero gubernamental. 2.1, actuación número 386 de 2021, informe del auditorio independiente referido a los estados contables de la Administración General de Puerto Sociedad del Estado, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero y presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero, para consideración. Tiene la palabra el doctor Forlop. Gracias, Presidente. La actuación de referencia corresponde a la auditoría de los estados contables de la Administración General de Puerto Sociedad del Estado, el 31 de diciembre de 2020, comprendiendo el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo, así como el resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluida en las notas 1 a 14 y los anexos 1 a 7, cuyo dictamen es una opinión con salvedades. El fundamento de la opinión con salvedades es que en septiembre de 2014 la sociedad inició un proceso integral de revisión y actualización de su estructura orgánica y sistemas administrativos contables y tecnológicos con el objeto de subsanar las falencias detectadas en el ámbito del control interno, cuya implementación se encuentra en ejecución. En este contexto, las debilidades identificadas en dichos sistemas no han permitido aplicar todos los procedimientos necesarios para validar la integridad de la información y asegurar que la totalidad de los errores u omisiones, si los hubiese, hayan sido identificados y corregidos. También la sociedad ha realizado un registro parcial de las obras permanentes ejecutadas por los permisionarios para los ejercicios 2013 y 2015, no habiendo finalizado el estudio de las evaluaciones de las mismas y el relevamiento de las zonas de ubicación y las especificaciones del universo de los inmuebles en cuestión, integrantes del rubro bienes de uso. Y también en estado de resultados exponen 1.325.199.81 pesos como aplicación de transferencias recibidas del Estado Nacional, generando una reclasificación en el estado de evolución del patrimonio neto entre los conceptos reclasificación, transferencias del tesoro, afectación específica y resultado del ejercicio, que si bien no se ve afectado el valor final del patrimonio neto, esta situación discrepa con lo establecido en la resolución técnica 16 de la Federación Argentina del Consejo Profesional de Ciencias Económicas para las operaciones con los propietarios. Gracias. Párrafo de énfasis, sin modificar la opinión, se enfatiza sobre la siguiente situación. Existe incertidumbre relacionada con el estado de situación de las tramitaciones de las certificaciones de servicios de los trabajadores portuarios. La respuesta por el decreto 1197-2004, el último indicatorio, respecto del estado de situación del decreto 1197, el 10 de agosto del 2017, se recibió la respuesta de la consulta a la Administración Nacional de la Secretaría Social, quien respondió que carece la información a respecto de la concilia de deuda por, que es por constituciones presenciales de los trabajadores asociados del Estado. El 8 de septiembre del 2017 se recibió la respuesta de consulta a la AFIP, que manifestó que la determinación de los cargos a los que hace referencia sobre el título 3 del decreto 1197-2004, y demás normativas que lo modifican, resulta ajena a la conferencia de la AFIP. La sociedad ha procedido prudente a registrar el 31 de diciembre del 2020 una prohibición por la certificación del colectivo de la AFIP, cuyo importe asiente a 59.073.936, la misma se encuentra sujeta al posible reclamo de las contribuciones establecidas sobre el decreto 1197-2004 y sus modificaciones. El informe de la AFIP y se solicita su aprobación. Gracias, doctor Forlón. Si no hay observaciones y se aprueba, pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la Secretaria. Punto 2.2, actuación número 192 de 2022. Informe de auditoría independiente respecto de los estados financieros correspondientes al proyecto de emergencia para la prevención y manejo de la enfermedad por COVID-19 en la República Argentina del Ministerio de Salud. Por el ejercicio regular número 2 entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 y la solicitud de reserva parcial del informe en las partes relacionadas con el contenido de los contratos suscriptos entre el Estado Nacional y los proveedores de acuerdo a las disposiciones de la ley 27.573. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública para consideración. Tiene la palabra el doctor Fernández. Gracias, Presidente. Señores auditores generales y señora auditora general. En este punto estamos tratando el informe correspondiente al proyecto de emergencia para la prevención y manejo de la enfermedad por COVID-19 en la República Argentina que fuera financiado por el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento. Antes de avanzar en el contenido técnico del informe, quiero referirme a la importancia de este trabajo realizado en la Casa. No solamente por ser una de las pocas auditorías que hemos tratado y aprobado respecto de la emergencia sanitaria declarada por el virus COVID, sino también porque se trata de un importante préstamo que se le otorgó a la República Argentina en esos momentos tan difíciles de la pandemia. En efecto, desde la Comisión no solamente hemos insistido en incorporar proyectos que tengan que ver con la atención de la salud en este periodo, sino también hemos recibido importantes solicitudes de los organismos internacionales de crédito para auditar los fondos otorgados. Y así se ha procedido en los diferentes planes operativos. En ese sentido, quiero destacar que en el plan vigente tenemos 19 proyectos de auditoría sobre diferentes préstamos activos en el Ministerio de Salud. Estamos cubriendo con nuestro trabajo el 100% de los préstamos del Banco Mundial para este sector tan importante de nuestro país. Más del 30% de los préstamos activos del Banco Interamericano de Desarrollo y también del FONPLATA en cuestiones de salud. Este proyecto se encuentra financiado con el préstamo número 9.083, original por un total de 35 millones de dólares. Este proyecto se encuentra financiado con el préstamo 9.083, original por un total de 35 millones de dólares y por un financiamiento adicional implementado por el préstamo número 9.292 por 500 millones de dólares, sumando un total de fondos por 535 millones de dólares. El proyecto tuvo como objeto fortalecer los esfuerzos de preparación y respuesta contra la pandemia COVID-19 y la preparación de los sistemas nacionales de la salud pública en la República Argentina. La ejecución del mismo se encuentra a cargo del Ministerio de Salud de la Nación y en este caso se trata de la auditoría por el ejercicio irregular número 2 iniciado, el 1 del 7 del 2021 y finalizado el 31 del diciembre del 2021. A la fecha de cierre de esta auditoría se llevan ejecutados el 99,99% de los desembolsos totales. El préstamo 9.083 finalizó el año 2022 y el financiamiento adicional al préstamo 9.292 continúa en ejecución hasta el próximo 30 de abril del 2024. En términos sustantivos, este préstamo a la Argentina se destinó principalmente a la adquisición de las vacunas contra el COVID. El proyecto financió la compra de las vacunas, Moderna, y Pfizer. Todo ello tramitado en un completo cumplimiento de lo dispuesto por el decreto de necesidad de urgencia 260 del 2020 de fecha 12 de marzo del año 2020, que en su artículo 2.6 faculta al Ministerio de Salud a efectuar la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que sean necesarios para atender la emergencia. La ley número 27.573, ley de vacunas destinadas a generar inmunidad contra el COVID-19, 6 del 11 del 2020 y demás marco normativo relevante. Durante el proceso de auditoría y el tratamiento de este informe, hemos tenido que cumplir determinadas leyes en cuanto al resguardo de la información y su tramitación en la casa. Y así hemos procedido. Con mucha responsabilidad en la comisión, hemos decidido, en el marco de lo dispuesto por nuestras propias disposiciones, ser altamente prudentes con la información en tratamiento y de allí solicitar la reserva parcial de las partes relacionadas al contenido de los contratos y por tanto protegidas por las cláusulas de confidencialidad. Y prevalece para su publicación la totalidad de la información relacionada al objeto y a la opinión del auditor. Un aspecto importante en este préstamo es que, conforme lo indicó la auditoría interna del Ministerio de Salud y del ASIGEN, no se han emitido informes referidos al objeto de esta auditoría. Los principales hallazgos remitidos al auditado y respondidos de manera oportuna, refieren a algunos aspectos administrativos del propio préstamo y de los contratos y adquisiciones celebrados en el marco de su financiamiento, que presentaron falencias formales y en algunos casos están incompletas. Así, por caso, una observación indica que el contrato de préstamo y su manual operativo no prevía financiamiento de aporte local. Sin embargo, se expusieron en otros aportes, en los estados financieros, por un total de 267.300 dólares y corresponden a fondos transferidos en el año 2021 al programa, respuesta inmediata de salud pública en el marco de la pandemia COVID-19, en la República Argentina, financiado por el préstamo BID 5032. Al respecto, voy a indicar que este préstamo también se encuentra auditado por nuestra casa. También se encuentra resaltada en el memorándum a la dirección la necesidad de incorporar en las notas a los estados financieros varias consideraciones formales que el auditor encontró necesario indicar, por ejemplo, se solicita que se incorpore en estas notas. Primero, la totalidad de la normativa establecida por el Banco Mundial que resultaba aplicable a las adquisiciones bajo la emergencia sanitaria. Segundo, en el caso de las notas 8 y 4, se requieren ampliaciones y aclaraciones a los estados auditados. Este proyecto no tuvo gastos de consultoría. La opinión del equipo actuante sobre los estados financieros y los estados de cuenta especial BIRF de ambos préstamos han sido favorables sin salvedades, habiendo cumplido altamente con el objetivo del trabajo encomendado, respetando los resguardos informativos tal cual lo determinen nuestras normas de auditoría. Habiendo sido aprobado por unanimidad, excepto en el tema de la disidencia parcial, que seguro se va a referir el doctor Nieva, fue aprobado por unanimidad. Gracias, doctor. El doctor tiene la palabra el doctor Nieva. Sí, presidente. Bueno, efectivamente concuerdo con el doctor Fernández, presidente de la comisión, que este es un muy buen informe. Hay que felicitar a los funcionarios de la casa que han hecho una muy buena tarea con este informe que estamos aprobando. Por eso es que aprobamos, por supuesto, en su totalidad el informe, salvo en lo que hace a la decisión que anunció el doctor Fernández, y que fue motivo de debate también a la comisión, en lo que hace a la reserva. Desde nuestro punto de vista, no tiene sentido hacer una reserva sobre aspectos que están consignados en el informe y que son públicos, porque si uno entra hoy a la página del ministerio, con buen criterio, porque desde nuestro punto de vista no caben en las previsiones de la ley que obligaban a la reserva de algunas cuestiones contractuales, con buen criterio, digo, se pueden ver hoy en la página, de manera tal que ese es nuestro motivo solamente de la disidencia en cuanto a la reserva planteada por la mayoría. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Pichetto. Sí, buenos días. Unos minutos más. En primer lugar, para destacar la solidez técnica nuevamente de la comisión que preside el doctor Fernández, la Comisión de Deuda Pública, del equipo técnico. Este informe debe ser parte de una publicación integral que efectúe el AGN sobre el tema vacunas. Parece que es un trabajo importantísimo. Además, necesario porque a la Argentina los organismos internacionales que le habían facilitado dinero para la compra de vacunas, le requerían como una tarea, como un deber por parte del Estado, el rol del control, el rol de la auditoría, así que se ha cumplimentado de manera eficaz. Analizando detenidamente el informe, el informe arroja otros elementos, más allá de los financieros, que nos permiten también seguir una trayectoria y un análisis sobre el contrato de vacunas. Hay algunos hallazgos que indudablemente darían o en algún momento y en alguna oportunidad vamos a tener que hacer la auditoría de gestión, como hemos hablado, pero me parece que es una base de carácter financiera muy, muy importante. El informe además contiene también un nivel de información que, esto lo propongo para que lo analicemos, de ninguna manera hay algunas causas que lleva al doctor Gazzanello que tienen que ver con investigaciones que se están realizando. Este informe les podría servir como punto de referencia en el marco de la investigación. Después, bueno, no vamos a ser acá muy reiterativos, nos encontramos de vuelta sobre el tema de la reserva. Queremos decir que mantenemos la posición que tuvimos antes. La mayoría de los países que nos rodean han limitado la confidencialidad y la reserva solamente al tema de la fórmula. Los organismos internacionales tampoco plantean este tema de la reserva intotum. O darle al auditado la prerrogativa que nos diga de que no nos va a mandar la información completa porque hay confidencialidad, que esto es un tema que ocurre también en este informe. Y después el dato de que somos más papistas que el Papa, porque la señora, esta señora ministra que hoy conduce el ministerio, manda a publicar información que luego nosotros declaramos confidencial. Entonces, bueno, salvo esta cuestión, esta instancia, el informe técnico financiero es muy preciso, está hecho en tiempo oportuno. Es fundamental que la Argentina pueda elevar una rendición de cuentas a los organismos internacionales, Banco Mundial y Banco Bid, que le prestaron plata a la Argentina para comprar las vacunas, o otros insumos también de la pandemia. Así que con estos argumentos yo voy a votar positivamente. Y también haciendo, repito, me parece que habría que hacer una mención del Colegio de Reconocimiento al equipo que trabajó este informe. Gracias, doctor Pichetto. Entonces, corresponde aprobar el informe con la reserva parcial dispuesta por el informe, y al mismo tiempo se deja constancia de la disidencia parcial en relación a este tema de la reserva de los doctores Nieva, Pichetto y la Presidencia. Tiene la palabra la Secretaria. 2.3, actuación número 411 de 2022, informe del auditorio independiente y memorando sobre el sistema de control interno, referido a los estados contables del Fideicomiso de Administración del Proyecto de Extensión de Vida Nuclear Embalse al 31, perdón, de Vida Central Nuclear Embalse, el 31 de diciembre de 2020. Sidociario, Banco de Inversión y Comercio Exterior, elaborados por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, presentado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero y Recursos, para consideración. Gracias, secretaria. Tiene la palabra la licenciada De La Rosa. Sí, gracias, presidente. Señores auditores, compañeros de trabajo. La opinión del proyecto en tratamiento sobre los estados contables del Fideicomiso de Administración del Proyecto de Extensión de Vida Central Nuclear Embalse al 31 de diciembre del 2020, da cuenta que los mismos presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial fiduciaria del Fideicomiso de Administración del Proyecto de Extensión de Vida Nuclear Central Nuclear Embalse al 31 de diciembre del 2020. Esto ha sido aprobado por la respectiva comisión y solicito la aprobación del proyecto. Gracias, licenciada. Si no hay observaciones, si aprueba, pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. 2.4, actuación número 39 de 2023, informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al proyecto de sistemas agroalimentarios climáticamente inteligentes e inclusivos del Ministerio de Economía por el ejercicio regular número 1, comprendido entre el 21 de diciembre del 2021 y el 31 de diciembre del 2022, elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública, presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública para consideración. Tiene la palabra el doctor Fernández. Gracias, presidente. Estimados auditores generales y auditoras generales. En este punto se trata del informe de auditoría realizado sobre los estados financieros del préstamo número 9.313, otorgado por el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento de la República Argentina y correspondiente al primer ejercicio del programa que se denomina Proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes e Inclusivos. El objetivo del préstamo es el de apoyar la recuperación económica y promover prácticas climáticamente inteligentes entre los beneficiarios del sistema agroalimentario de la República Argentina. También tiene por objetivo responder de manera eficaz en caso de crisis o emergencia. El total del programa asciende a 500 millones de dólares, de los cuales 400 millones de dólares aporta el Banco Mundial y 100 millones de dólares se anexó como aporte local. El contrato de préstamo se realizó en el año 2021 y tiene previsto su cierre en el año 2027. Este importante programa opera con la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, quien es la responsable de la ejecución, administración y supervisión del programa, ya que a nivel provincial se realizan actividades mediante unidades de ejecución propias de las provincias. A la fecha de este informe se han ejecutado el 0,61% de los fondos natural ejecución dado el primer año del proyecto. Seguramente este mecanismo se acelerará en lo inmediato, esperemos que así sea. Los principales hallazgos del equipo actuante se refieren a la fecha de presentación del plano operativo anual posterior a lo requerido y a la incorporación de fondos complementarios de carácter local al programa, cuestión que debe ser resuelta con el banco, especialmente por cuanto no estaba prevista con el contrato original. En este proyecto no hay gastos de consultoría registrados y la opinión sobre los estados financieros y demás estados auditados es favorable sin salvedades. Se trató en la comisión de deuda pública, se aprobó por unanimidad y pido su aprobación. Gracias, doctor. Si no hay observaciones, se aprueba. Pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Punto tercero, control externo de cumplimiento de la gestión gubernamental 3.1, actuación número 227 de 2020, informe de auditoría realizado en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, Fondo de Garantía de Sustentabilidad, periodo auditado 1 de enero de 2018, 31 de diciembre de 2018, elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector Financiero y Recursos para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Gracias. Tiene la palabra la licenciada de la Rosa. Hola. Sí. Gracias, presidente, señores auditores, compañeros y compañeras de trabajo. Bueno, este proyecto tiene como objeto el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, siendo el periodo auditado el comprendido entre el primero de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2018. Se definieron los siguientes objetivos. A. Evaluar si el proceso de inversión contempla estrategia, estructura, criterios de seguridad y rentabilidad para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. B. Evaluar si el proceso de gestión de inversión se nutre de información confiable en la toma de decisiones, garantizando la preservación del valor y o la rentabilidad de los recursos. C. Evaluar la aplicación de controles en los procesos que identifiquen y mitiguen los riesgos operativos. D. Evaluar si el proceso de registración y evaluación nutre de información confiable a los informes elaborados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En cuanto al alcance de la auditoría, se trata de una auditoría de gestión, considerando el enfoque por procesos y que ha sido realizada conforme a las resoluciones 26 del 15 y 186 del 16. En el marco de la información presentada en el análisis preliminar, podemos destacar algunos datos relevantes. La cartera en pesos expresada en valores nominales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en el periodo se incrementó un 37.05%, unos 445.573 millones de pesos. Sin embargo, medido en dólares, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ha disminuido su valor desde noviembre del 2015, tal como veremos en la presentación. En la composición de la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, además, priman en este periodo los títulos públicos, los cuales representan el 61.42% del patrimonio. Respecto del año 2017, se observa un incremento de la participación de estos instrumentos del 4.15%. En ese sentido, como veremos, se produce una concentración en el 2018 de títulos de deuda de la Provincia de Buenos Aires en manos del Fondo, alcanzando el 91.28% de la cartera de títulos emitidos por entes estatales, inciso B. Los proyectos productivos o de infraestructura representaron para el periodo en análisis el 6.67% de la cartera, con un valor de 109.969 millones de pesos. Una composición de la cartera, 1.13% inferior a la participación del año anterior, lo cual considerando que ya para el año 2017, dicha participación había caído en 2.99% respecto al 2016, se verifica una tendencia de disminución de dichas inversiones hacia los mínimos establecidos en la normativa, es decir, el 5%. Seguidamente, señor Presidente, veremos una presentación en video de algunos de los principales resultados y hallazgos de este periodo analizado. Solicito si pueden pasar el video. Informe de auditoría del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, año 2018. Desde su creación en 2007, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ha sido establecido como resguardo del sistema integrado previsional argentino. Sin embargo, durante los años 2016, 2017 y 2018, experimentó una significativa caída en su cartera. El valor de la cartera del FGS al 30 de noviembre de 2015 ascendía a 66.209 millones de dólares y a diciembre de 2018 el valor era de 43.591 millones de dólares. Los hallazgos de la auditoría pueden clasificarse en tres grupos principales. El FGS tuvo un plan de cuentas insuficiente. Los sistemas de información utilizados por el FGS no están integrados a los de la ANSES y la carga de información de un sistema a otro se realiza manualmente mediante un Excel, lo que aumenta los riesgos de errores. Para operar en el mercado financiero secundario no hubo criterios formales de inversión, quedando la decisión en los funcionarios responsables y generando falta trazabilidad en las mismas. Además, los detalles de las inversiones no fueron incluidos en los anexos de las actas del Comité Ejecutivo. El plan de inversiones del FGS fue insuficiente y no existieron criterios precisos para las inversiones porque los manuales de procedimiento se dieron de baja en 2016 y 2017. La falta de rendición de cuentas y debilidades en el proceso de toma de decisiones posibilitaron, por ejemplo, la suscripción directa de un préstamo por 735 millones de dólares a la provincia de Buenos Aires mediante la adquisición de títulos de deuda. Cabe destacar que casi el 92% de la cartera de títulos públicos del FGS estaba compuesta por deuda de la provincia de Buenos Aires. Finalmente, se pagaron honorarios a los fondos comunes de inversión que superaron el promedio del mercado, entre un 2% y un 5% mayores. El informe señala la vacante prolongada en posiciones claves. En agosto de 2018, las principales autoridades del FGS renunciaron y los cargos quedaron vacantes, lo que generó la acumulación de facultades por parte del secretario general de ANSES. Esto llevó a que el Comité de Inversiones dejara de reunirse. La demora en la cobertura de estos puestos resultó en un aumento del riesgo en la ejecución de operaciones y falta de aprobación de lineamientos de inversión. Se detectó un grave conflicto de intereses. El director general de inversiones del FGS fue nombrado simultáneamente director suplente de Ternium Argentina Sociedad Anónima del Grupo Techin. Esta designación sucedió 18 días antes que el Comité de Inversiones del FGS aprobara una inversión en el oleoducto Loma Campana, del cual Techin era uno de los adjudicatarios principales. Esta incompatibilidad es agravada por el hecho que el FGS, además, tiene acciones de Ternium en cartera. En resumen, el informe de auditoría del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en 2018 reveló deficiencias en los procesos de inversiones, ausencia de planificación, salida de responsables jerárquicos y paralización del Comité de Inversiones, además de un insuficiente control interno y conflicto de intereses. Estos hallazgos muestran la falta de medidas para garantizar la transparencia en la toma de decisiones de este fondo vital para el Sistema Integrado Previsional Argentino durante el periodo auditado. Presidente, ahí está. Bueno, esta auditoría fue aprobada en la comisión respectiva y solicito la aprobación. Yo creo que sí, o sea, me parece que es un video que refleja, o sea, yo no quiero repetir, tengo para leer mucho, pero creo que el video refleja los resultados y los hallazgos de esta auditoría. Tiene la palabra el doctor Pichetto. No, no, lo que digo es que si vamos a hacer un video hay que aprobarlo también en el colegio. Vamos a seguir el procedimiento que se hizo como en otras oportunidades, es lo que propongo como en otras oportunidades cuando fue presentado, por ejemplo, video del doctor Fernández hace unos colegios atrás. Sí, doctor. Quiero felicitar el informe de la Presidenta de No Financiero y el video es extraordinario y cuando se presenta el video se tiene que subir automáticamente a la página, después no sé cuándo se aprueba, estamos viendo el video. Si lo aprobamos, sí. Sí, yo digo, nosotros vamos a aprobarlo. No sé, por eso digo. Seguimos el mismo procedimiento que hicimos, se remite a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, una vez que está remitido se incorpora en la página con el link a el video correspondiente. Doctor Nieva. Sí, algunos comentarios. Algunos comentarios finales a la presentación que ha hecho la auditora. Gracias a la señora Graciela de la Rosa. Compartimos, es un buen informe sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Este es el quinto informe que aprueba el colegio sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad previo a este, en su momento 2011, 2015, 2019 y 2021 se aprobaron informes que abarcan con este el periodo que va desde 2009 a 2018, nueve años. Debo señalar que se reiteran en este informe hallazgos y observaciones que se habían hecho ya desde esta auditoría en estos informes de los que acabo de hacer mención. Muchos de estos tienen que ver con la falta de formalización de procesos y actos administrativos, la ausencia de una estrategia clara de administración e inversión de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la inexistencia de un ambiente de control interno confiable, deficiencias en el registro contable de las operaciones, falta de integración de sistemas de información e informáticos que utiliza el Fondo de Garantía, entre otros. Obviamente esto nos debe preocupar en la medida en que si la auditoría ha venido señalando a lo largo de los años, de estos últimos años, desde 2009 hasta la fecha, estas observaciones y no se han resuelto más allá de distintas particularidades que hayan tenido a través del tiempo, en general debiéramos agilizar también nuestros propios procesos de control. De hecho hemos tomado una muy buena decisión cuando unificamos, porque para que tengamos una idea, además de este proyecto que estamos aprobando, está abierto la actuación 228 del 2020, que tiene fecha de inicio junio del 2020, que se encuentra en un 80%. Esa auditoría que se está por terminar viene del programa de reacción anual 2020. Como digo, el periodo 2020-2021 tiene fecha de inicio, que es otra auditoría, todavía no se encuentra recién abierta, ha unificado la auditoría para los periodos 2021-2022. Debiéramos tomar medidas para que los informes sean más oportunos. A lo largo de todos estos años vemos que hemos venido demorando un tiempo considerable para aprobar los mismos. Así que bueno, solamente esta observación, decirle que es un buen informe, que tiene ahí una línea en el tiempo que mantiene una serie de observaciones. Habrá que ver, por ejemplo, estos años que estamos pasando de turbulencia por la inflación y por distintas medidas financieras que se han tomado. Recordemos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es la caja a la cual se recurre para financiar el Estado, compra de títulos, manejo a través de las distintas ocasiones que se presentan para la contención del dólar, etcétera, etcétera. De modo tal de que lamentablemente no es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el resguardo de los saberes de los jubilados se ha convertido en una caja con la cual el Estado va manejando sus urgencias financieras a lo largo del tiempo. Lamentablemente esto es así, pero bueno, sigue de acuerdo a los postulados de la ley y siendo un resguardo para los saberes de los jubilados y nosotros debemos cumplir con nuestra tarea que es hacer las advertencias que venimos haciendo, pero que lamentablemente no son tenidas en cuenta por las administraciones de turno. Gracias, Presidente. Presidente, en función de que se analiza también un conflicto de intereses en esta auditoría, solicito que se remita a la Secretaría Legal para ver si es pertinente la comunicación a la justicia. Gracias, licenciada. Doctor Fernández. Doctor Fernández. Micrófono. Sí, bueno, yo me equivoco como usted también, a veces no tengo gente que me viene y me toca el botoncito como tienen otros, perdón. Quiero aclarar algo, cuando se manda, usted dijo algo recién, mandamos a la mixta también con el video, porque si no se van a tener que poner de acuerdo ustedes, porque usted firmó un oficio a la justicia dos días antes mandando un informe y después mandando otro que manda el video a un juez, el video, el acta, todo. Entonces, vamos a aclararlo acá, ya que estamos los siete y es colegio de auditores, que cuál es el... Porque usted dijo cómo se trató el doctor Fernández. No, no, no. Yo cuando apruebo y presento un video, se aprueba, se aprueba con el video. Tengo entendido eso. Pero ustedes ya fueron más allá. Porque acá nos olvidamos, ¿no? Firmaron con tres firmas algo insólito, que mintieron al juzgado. Y no quisimos hacer, bueno, que se habló en privado. Pero bueno, vamos a aclarar, porque no quiero después encontrarme con sorpresas. O sea, el que pidió aclarar, aclaremos. ¿Qué es lo que se manda? ¿Listo? Vamos a aclarar. Y si no votamos. Para mí se manda todo. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, presidente. Presidente, solamente para aclarar, a ver, es cierto que se han hecho auditorías desde 2009 a la fecha, lo que no es cierto es que todas las observaciones y hallazgos que se han revelado acá, tanto como en el informe anterior, que analizaba el periodo del 16-17, son recurrentes desde 2009. Para no mezclar, hay observaciones recurrentes y observaciones que han aparecido, surgido en el informe anterior, y en este persisten, lo cual llama la atención, queremos y vamos a seguir auditando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y para que la gestión o nuestros informes ayuden a preservar los fondos y los recursos, esperemos que tomen nota y mejoren las gestiones, porque vemos que hay continuidad en algunas, pero repito, no son todas que se vienen arrastrando del 2009 a la fecha, han surgido. Las comisiones que se cobran los fondos comunes de inversiones, operaciones como Solvay, Indupay y Petrobras que habían aparecido en la venta de acciones que hubo en el informe anterior, no son todas recurrentes desde 2009, si quieren podríamos marcar el día de mañana cuáles son las recurrentes y cuáles no. Nada más. A ver, Presidente. Sí, gracias Doctor Forlón, tiene la palabra el Doctor Pichetto. Hola. En realidad no hay ninguna susceptibilidad, yo apruebo el informe, me parece un informe bastante bien hecho que además recoge lo que fue público. Hubo un momento donde el que estaba a cargo del fondo renunció, hubo un periodo sin gerenciamiento, así que creo que el informe está hecho de una manera bastante precisa. Tengo mis dudas en orden al tema del conflicto de intereses, pero bueno, me parece también que es uno de los temas, hay que ver los tiempos entre la designación de ese gerente y después su rol dentro de la empresa Ternium, donde la Argentina y el Estado argentino es socio. Nos agarramos siempre con Techín, yo no voy a ser de abogado de Techín acá, pero el Estado argentino acaba de hacer una obra realmente de envergadura con la única empresa que podía hacerla. Pero digo, esto no tiene que ver con el informe, el informe está bien. Lo que yo pregunté es, ¿votamos o votamos también el video? ¿Votamos todo? Eso es lo que pregunté, nadie se tiene que poner nervioso, votamos todo. Y también una defensa de lo hecho. Doctor Fernández, usted sabe que lo respeto mucho, que tengo un aprecio personal, pero no hemos mentido. Acá hubo un acuerdo en su momento donde las diferencias respecto a la cuenta se dejaban constancia en acta, no en la parte resolutiva. Y eso lo acordamos todos. Ahora resulta que cuando tenemos que informar al juez, el acta desapareció, doctor. No fue el acta. Yo no soy el responsable administrativo, pero el acta que formaba parte inherente a la parte resolutiva, donde estaban las posiciones de cada uno de los auditores, no estaba el acta. Y por lo tanto, la jueza que está a cargo, el juez que está a cargo, los funcionarios no pueden analizar cuál fue la postura individual de cada uno de los auditores. Por eso se remitió esa parte con ese dictamen. No hay una mentira, hay una postura que nosotros reflejamos en el debate. Después, bueno, está bien, estamos dentro de una discusión, está dentro de un ámbito judicial. Lo que quiero es que... Me parece que yo no tenía nada en contra de lo que acaba de expresar la doctora, la auditora. Lo que pregunté es, votamos el video también, lo mandamos todo junto y a otra cosa. Punto. Gracias. Voy a tratar de ser preciso en relación a el proceso de comunicación. Nosotros estamos tratando y considerando un proyecto de resolución remitido por la comisión que preside la licenciada de la Rosa. Ese proyecto de resolución es aprobado por unanimidad. En la presentación del proyecto en consideración, la licenciada de la Rosa ilustró su fundamentación favorable para el proyecto con un video, como en otras circunstancias ha habido. El paso siguiente es que la auditoría notifique a la comisión mixta revisora de cuentas su resolución. Es lo que hacemos. Pero como la licenciada de la Rosa, como en otros casos, otros auditores generales, ilustraron su fundamentación afirmativa de este proyecto, que en este caso tiene aprobación unánime, en otros no, pero en este tiene aprobación unánime, cuando se pone, se sube a la página de la Auditoría General de la Nación, luego de notificar a la comisión mixta revisora de cuentas el proyecto, cuando es público, se sube el proyecto y el video de la licenciada de la Rosa, en este caso que ilustró el procedimiento, ilustró la fundamentación del proceso. No podríamos notificar a la revisora un video porque no forma parte de la resolución, pero la auditoría en su página web pública da constancia, expresa y publica el video que ilustra la fundamentación positiva del proyecto, que en este caso fue aprobado por unanimidad por el colegio. Esos son los procedimientos. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la secretaria. Así es. Ah, ok. Eso es otra cosa. Otra cosa. Dejémoslo ahí, doctor. No entremos en un debate de pasado. Empezá. Ya prescribió. Empezá. Gracias, gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Tiene la palabra la secretaria. 3.2, actuación número 575 de 2017, informe de auditoría, realizado en el ámbito del Ministerio de Transporte, Secretaría de Gestión de Transporte, Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Sociedad del Estado, Sociedad Operadora Ferroviaria, Sociedad del Estado, referido a la obra de electrificación del ferrocarril Roca, Ramal, Plaza Constitución, La Plata, periodo 1 de enero de 2015, 30 de septiembre de 2017, inclusive, salvo los análisis estadísticos del servicio ferroviario del Ramal, Plaza Constitución, La Plata, que incluye hasta el 31 de diciembre de 2018, elaborado por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, presentado por la comisión correspondiente, para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Gracias. Tiene la palabra el doctor Miura Estrada. Gracias, presidente. Como leyó la secretaria, el objeto de esta auditoría de la gestión del Ministerio de Transporte y organismos que de él dependen, en una obra de gran envergadura, que es la obra de electrificación del ramal del ferrocarril Roca de pasajeros en la traza Plaza Constitución, La Plata. El servicio de pasajeros de la línea Roca tiene múltiples ramales, suma en el área metropolitana un total de más de 230 kilómetros de vías, y transportó, en el periodo auditado, un promedio anual de casi 150 millones de pasajeros pagos. En el año 1973, se elaboró el primer estudio de ingeniería y proyecto de electrificación de la línea, que contemplaba, en una primera etapa, la electrificación de los tramos Constitución-Temperley, Temperley-Ezeiza y Temperley-Gleu. Sin embargo, la obra se inició varios años más tarde. El primer tramo electrificado fue el ramal a Ezeiza. El proyecto quedó suspendido en la crisis de la década del 80 y posteriormente con el proceso de concesión en ferroviario de los servicios de transporte de pasajeros. Recién en el año 2002, finalmente se electrificó la vía descendente entre Gleu y Alejandro Korn, lo que permitió prolongar algunos servicios eléctricos hasta esta última estación, que antes iban por una sola vía. Dos años más tarde, en el año 2004, se completó la electrificación de una parte del ramal Temperley-Villariza, entre Temperley y Cleipole. Con esta modificación, comenzaron a brindarse servicios eléctricos directos entre Plaza Constitución y esta última. El servicio comenzó a ser brindado a partir del año 2009 con algunas interrupciones. Luego se proyectó entonces la electrificación del ramal Constitución-La Plata, que es la obra que estamos auditando. Para el financiamiento de la obra, se tomó un préstamo del BID. Mediante el decreto 2034, se aprobó el modelo de acuerdo de otorramiento de línea de crédito condicional suscripto con el BID con el efecto de financiar operaciones individuales de préstamo dirigidas a cooperar con la Argentina en la recuperación de la red de ferrocarriles metropolitanos de Buenos Aires por un monto total y global de 1.200 millones de dólares. En ese marco, se suscribían luego contratos individuales. Así se aprobó el préstamo que financió parcialmente esta obra por un total de 300 millones de dólares, con más de 200 millones de dólares de aporte local. Se estableció que al efecto de contratar las obras, como es habitual, se aplicarían las políticas para la adquisición de bienes y obras del BID. Los objetivos definidos en el proyecto que se analizan en este informe fueron la incorporación de 60.000 pasajeros adicionales por día hábil, lograr ahorros sensibles en el tiempo de viaje, y la reducción de accidentes que sufren los pasajeros asociados al movimiento de los trenes, debido a la diferencia de nivel entre la plataforma de las estaciones y el piso de los coches con que se brindaba este servicio, que tenía un desnivel, y accidentes de terceros no transportados en pasos a nivel y zona de vía. El informe incluye un archivo fotográfico que voy a pedir, si es posible, que se compartan y se exhiban mientras expongo. En la versión digital del informe hay además fotos interactivas que permiten vincular lo que se describe con la imagen. Así que mientras se exhiben esas imágenes voy a describir brevemente las obras que involucra este proyecto. En primer lugar, el tendido de catenaria, que involucró 98 kilómetros de hilo de contacto para alimentar de energía eléctrica al tren, junto con las correspondientes estructuras de sostén, así como el tendido de líneas eléctricas complementarias para abastecer distintos sectores del ferrocarril, estaciones, talleres, señalamiento. La obra fue dividida en dos tramos, Constitución, Berazategui, Berazategui y La Plata, y cada tramo se licitó en dos partes, con lo cual se firmaron cuatro contratos, se subidió así la obra. Fue necesario también construir una subestación transformadora para dotar al ramal de la energía eléctrica con potencia necesaria para la alimentación de las formaciones. La estación se localizó en Quilmes y la obra incluyó también la instalación de un moderno centro de telemando en la estación Plaza Constitución para supervisar y comandar en forma remota todos los componentes del sistema controlando la subestación transformadora, los puestos de seccionamiento y demás elementos de la red eléctrica. Se renovó el sistema de comunicaciones de toda la traza a fin de poder manejar en forma confiable, sincrónica y segura las autorizaciones de movimiento de las formaciones, transmitiendo la información al centro de control. Esta obra se encuentra íntimamente vinculada al control operativo de los trenes en el trayecto del ramal y resulta necesaria para lograr el aumento de la frecuencia, mayor seguridad y confiabilidad, frenado automático de emergencia y la automatización de las barreras en los pasos a nivel. También se incluyó un capítulo del sistema de comunicaciones que involucró la instalación de un sistema de cámaras de videovigilancia, tendido de fibra óptica, provisión e instalación de un sistema de identificación y rastreo de las unidades en servicio por radiofrecuencia, un sistema de telefonía de emergencia en las 18 estaciones y la provisión de un sistema de comunicación inalámbrica para garantizar la conectividad de datos continuos desde y hacia las formaciones, estaciones, playas de maniobras y talleres. El proyecto comprendió también la construcción del viaducto Ringuelet-Tolosa, dos puentes paralelos de mil metros de extensión entre ambas estaciones en reemplazo de los terraplenes, mejorando así las condiciones hidráulicas del Arroyo del Gato que tanto daño provocara en la zona de La Plata por su desborde. También se incluyó la elevación definitiva de los andenes y la mejora de las estaciones. La principal causa de accidentes, como decía antes, en el ramal era la diferencia de altura entre los andenes y las formaciones a la casaxería mediante escalones. Esta situación también provocaba demoras en la detención en cada una de las paradas por la dificultad de la operación de ascenso y descenso de pasajeros. La obra de elevación de andenes se planificó como la solución para este problema e incluyó también la renovación de la infraestructura de las estaciones. Se previó como medida transitoria la provisión e instalación de andenes provisorios a fin de permitir la operación hasta tanto finalizar la obra de elevación definitiva. Esta obra se pensó para ser realizada con el tren en funcionamiento. Se construyó un nuevo depósito ferroviario en Tolosa y un taller de mantenimiento en Avellaneda, proyectos diseñados por la Universidad Nacional de La Plata. El proyecto incluyó la construcción de un paso a nivel en la ciudad de La Plata, en el cruce de las líneas 32 y la vía para solucionar problemas de tránsito en el acceso de la ciudad. Para lograr los objetivos del proyecto se incluyeron también obras de renovación y mejoramiento de aproximadamente 65 kilómetros de vía, utilizando durmientes de hormigón y río largo soldado, renovación de aparatos de vía, construcción de vías de sobrepaso y la reparación de las superficies de los pasos a nivel. Al fin de lograr la seguridad tanto de platones como del propio funcionamiento del servicio, se proyectó el cercamiento de la zona de vías en toda la traza. Finalmente, el proyecto demandó la realización de estudios de consultorías varias que se enumeran en el informe. Si bien se había programado la intervención de los 45 coches entonces afectados al servicio en el ramal a fin de readecuar sus escaleras y puertas, por fuera del proyecto el Estado adquirió 300 coches nuevos cero kilómetros a la empresa CSR que fueron afectados a este servicio, con lo cual la readecuación de los viejos coches no fue realizada. Este es el conjunto de obras incluidas en el proyecto en consideración, me detuve a describirla para dar una idea de la dimensión total del proyecto que hubo que auditarse. La empresa de la Chira, ¿no? La proveedora de las máquinas. No, la compra, no está auditada acá la compra de las unidades, por eso no les sé responder. A fin de encargar la auditoría se constató el avance real de las obras y en base a ello se definió el universo auditable. Se les donó una muestra que comprende montos ejecutados por 1.766 millones de pesos a valores de ese momento. Ingresando ya en los hallazgos, el primero se refiere a un hallazgo reiterado por esta casa que se observaron en cumplimiento, se lo prescripto en el Régimen Nacional de Inversiones Públicas, regulado por la Ley 24.354. El análisis realizado verificó que la información cargada en el sistema ABAPIN, en el Banco de Proyectos, para los proyectos realizados era incompleta. No se obtuvo evidencia del procedimiento de aprobación del dictamen de calificación técnica, ni la realización de evaluaciones ex post de los proyectos de inversión finalizados, todos incumplimientos al régimen mencionado. Se observa también que la ejecución del proyecto difirió de su planificación original. Las previsiones para completar las obras y alcanzar sus objetivos a finales de 2018 no se cumplieron, incrementándose los costos y los plazos involucrados. El análisis realizado permitió comprobar que el proyecto se ejecutó en una forma distinta a la originalmente planificada, en especial en lo que hace a la secuencia y tiempos de ejecución, tal como puede verse en un cuadro en el cuadro 7 del informe. Se señala que los retrasos producidos en la ejecución de las obras de la subestación transformadora, catenaria y elevación definitiva de andenes, más la decisión de suspender el servicio diésel que se venía prestando para recuperar esos atrasos, incorporar obras nuevas y adelantar otras con el objeto de hacer correr el material rodante adquirido antes de la finalización de la subestación, llevó a modificar la secuencia de avance y los tiempos de ejecución de las obras respecto a lo planificado originalmente. O sea, hubo que suspender el servicio y hubo que hacer obras adicionales no previstas para poder comenzar a prestar el servicio con las nuevas unidades. En particular se observa que a la finalización del periodo auditado se verificaba la falta de ejecución de sus componentes que formaban parte del proyecto, como el sistema de señalamiento y telecomunicaciones, renovación y mejoramiento de vías, cercos perimetrales, paso a nivel La Plata, entre otros, lo que representaba el 50% del presupuesto vigente a fines del 2017. A fines del periodo auditado, la unidad ejecutora informó que el presupuesto vigente al finalizar el proyecto era de 653 millones de dólares, un 39,72% superior al original, situación generada por la incorporación de obras no previstas en el contrato de préstamo, modificación de otras, contratación por precios superiores a los presupuestados y retrasos que dieron lugar a redeterminaciones de precios. El informe se detiene luego a particularizar cada una de estas diferencias que se constataron. Por ejemplo, se señala que a diciembre del 2017 el presupuesto vigente para las obras de electrificación, tendido de catenaria y subestación transformadora era de 165 millones de dólares, un 123% más de lo presupuestado en el contrato de préstamo, como consecuencia de mayores precios a los estimados, redeterminaciones y modificaciones de las obras. En particular, se señala como una de las causas de esta diferencia la electrificación de un tramo ferroviario no previsto en el contrato. Ellos refieren a la inclusión de las obras para la electrificación de la vía circuito, que implicó el tendido de catenaria entre las estaciones Bosques y Berazategui, para alimentar el ramal principal como alternativa para resolver los retrasos en la subestación proyectada, me referí recién a esta situación. También se observaron diferencias de precios y mayores costos en la propia obra de la subestación. Todo ello produjo que el valor unitario de electrificación pasara de los 0,75 millones de dólares por kilómetro presupuestado originalmente a 1,5 millones, un 100% superior de acuerdo al presupuesto vigente. Se comprobaron atrasos de hasta un 204% en la ejecución de los trabajos correspondientes a la obra de catenaria y su estación transformadora en relación al plazo original de ejecución previsto en los contratos. Entre las causas que provocaron las demoras, se verificaron cuestiones de fuerza mayor, pero otras por modificaciones de las obras o problemas de implantación o provisión de materiales. Al producirse así una extensión de los plazos de ejecución previstos, se comprometió el logro de las metas del proyecto en los plazos establecidos. Se verificó que se optó por alternativas de selección de contratistas que no priorizaron el principio de libre competencia o concurrencia sin que pudiera obtenerse evidencias de evaluaciones técnico-económicas suficientes que justifiquen esta decisión. Esta situación se verificó en esta ampliación a la que me hice referencia ya de la vía circuito, donde se adjudicó la obra por ampliación del contrato original a uno de los lotes de la obra decatenaria de la vía principal, en exceso de los límites previstos si se considera solo el lote en cuestión y no el total de la obra. También se constató una situación análoga en relación a la obra de sustanción transformadora, que se adjudicó aún cuando el precio superaba casi un 50% en la oferta o un 44% luego de una renegociación lograda con el contratista. Respecto a dicha decisión, tampoco se obtuvo evidencia de evaluaciones técnicas o económicas que justificaran la apertura a ese proceso de renegociación y finalmente la adjudicación. El subcomponente de readecuación de estaciones y material rodante tenía, al finalizar el periodo auditado, un presupuesto de 42 millones de dólares, un 17% superior al original establecido en el contrato de préstamo. Esta diferencia es producto de economías y demasías resultantes de la no realización de la obra de recuación de material rodante y la inclusión de las estaciones de la vía circuito. El plan de seguimiento y evaluación del proyecto estableció un conjunto de indicadores de resultado al finalizar el periodo auditado, se había alcanzado la meta establecida para uno de ellos, la reducción de accidentes de pasajeros asociados al movimiento de trenes y no para los otros, reducción de tiempo de viaje y tiempo de espera entre trenes, reconociéndose entre las causas de esta situación el avance relativo de los subcomponentes involucrados. Se dijo ya que la ejecución del proyecto siguió una secuencia distinta a la establecida en el contrato de préstamo, verificándose el adelantamiento de unas obras y el retraso de otras. Eso llevó a solicitar una ampliación del plazo de desembolso del préstamo hasta el 13-12 de 2020 y con ello el plazo para alcanzar las metas. Al finalizar el periodo auditado, el nuevo servicio eléctrico se encontraba provisionalmente en funcionamiento con bastante anterioridad a la fecha prevista para la finalización original del proyecto. La fecha original del proyecto era 31-12 de 2018, el servicio electrificado se habilitó entre Plaza Constitución Quilmes en junio de 2016, la extensión a Berazategui en marzo de 2017 y la extensión a La Plata en octubre de 2017. La puesta en marcha provisoria del servicio alimentado con restricciones por la subestación Temperley y con obras centrales para el proyecto pendientes condicionó la posibilidad de alcanzar las metas. Con esta aclaración se observa, el informe tiene un análisis de esos indicadores, y se observa que el nuevo servicio en suplementación provisional no había alcanzado los tiempos de viaje y espera previstos como meta del proyecto. Para el tiempo de viaje, sobre una línea base de 80 minutos de tiempo de viaje, se había definido como meta su reducción a 63 minutos. Si bien se constató una disminución, 72 minutos, no se alcanzó la meta. En relación al tiempo de espera, sobre una situación base de 12 minutos de espera, no era pico, se definió como meta su reducción a 8,3 minutos. Se constató tiempo de espera de 15 minutos. En relación al índice de cumplimiento de programación, que son trenes corridos sobre trenes programados, la meta definida fue del 98%, es decir, que el 98% de los trenes programados se corran efectivamente. En 2017 se verificó un índice de 87,6, que mejoró en el 2018 al 94,3, pero siempre por debajo de la meta. El índice de regularidad relativa, que mide la cantidad de trenes horarios sobre el total de trenes corridos, tenía una meta del 95%, se constató un 91% en el 2017 y un empeoramiento al 89% en el 2018. Al 2018 se verifica como alcanzada la meta del indicador de accidentes asociados al movimiento de trenes, con una importante disminución del 82,5% en los casos en relación al año base. Pero no se verifica una disminución significativa en la cantidad de arrollamientos de personas como consecuencia de la falta de ejecución a esa fecha de las obras previstas para mitigarlos, particularmente el cerco perimetral. Como hecho posterior, se menciona que en octubre del 2021 se aprobó un modelo de contrato de préstamo con el BID por un monto de hasta 130 millones de dólares como financiamiento adicional para este proyecto, lo cual aumentó el préstamo en un total de 430 millones por parte del BID y 200 millones de financiamiento local. En los fundamentos del contrato y del decreto se reconoce la existencia de obras que permanecían a esa fecha sin ejecución o con un nivel muy bajo, como la renovación de mejoramiento de vías, cercos y señalamientos. También se consigna el mayor costo por la incorporación de obras no previstas y variación de precios. El informe se comunicó al auditado, quien formuló comentarios, si bien esos comentarios no modificaron sustancialmente de los hallazgos, se efectuaron con ellos algunas aclaraciones que contribuyen a su comprensión. Fue tratado por la Comisión de Supervisión y elevado por unanimidad. Pido su aprobación. Gracias, doctor Miura. Si no hay observaciones... Ah, perdón, perdón. Disculpe, no lo había visto, doctor. Tiene la palabra, doctor. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve. Un solo comentario. Yo claramente participo en la comisión que preside el compañero Gabriel Miura. Y he votado, acompañado y pienso acompañar esto. Pero quiero hacer un comentario al solo efecto o en la búsqueda de la mejora de la calidad de los informes. En este caso concreto, yo lo he visto en otros informes, en otras comisiones, tenemos un procedimiento en los informes de auditoría. Y acá, por ejemplo, en la matriz de planificación, que es del año hace tiempo, pasó por la comisión, lo aprobamos, tienen preguntas de auditoría, que más o menos nos va a marcar por dónde tiene que ir el informe. Resulta que hicimos observaciones durante todo este proceso que ha llevado y el departamento ha hecho oídos sordos y hoy encontramos un informe que no responde gran parte de las preguntas de auditoría que tenía la matriz. Con lo cual, tenemos un procedimiento, hacemos una matriz muy completa, que realmente era completa, que había salido del trabajo de tanto el departamento, el equipo, y seguramente los asesores, que hacía consultas, por ejemplo, por qué las demoras están justificadas técnicamente. Esto es solamente de los efectos de mejorar la gestión. Si queremos mejorar la gestión, tenemos que analizarla. Tanto en una parte, que es la parte preparatoria de los actos que van a llevar a cabo estas obras, como en la ejecución. Che, se demoraron, está justificado técnicamente, las modificaciones están técnicamente justificadas, son razonables, hay penalidades, los contratos las tenían consideradas, se incluyeron, se llevaron a cabo las penalidades en caso de las demoras, nada de eso fue analizado. Con lo cual, uno esperaba encontrarse con un informe que ya de por sí tarda, desde la planificación, pasaba más de dos años hasta que se le dio el informe, y se encuentra con gran parte de las preguntas que deberían estar analizadas, no están. Ahí empezamos con la batalla otra vez, Che, por favor, si pueden analizar esto, porque estaba incluido, nada de eso pasó, y este es un informe que hoy adolece a mi criterio de unos análisis que darían o dotarían de mayor calidad un informe que seguramente serviría, sería más aprovechado por la gestión. Nada más, espero que a futuro, no sé si seré tan permisivo, me pondré más duro, y que el departamento y los equipos se ajusten a la planificación y a las preguntas de auditoría que fueron aprobados o fueron tomados conocimiento por parte de la comisión. Nada más, y voy a acompañar el informe. Gracias, doctor Fernández. Quiero felicitar al presidente de la comisión, al doctor Gabriel Miura Estrada. Lo que quiero nada más puntualizar, que estos son temas muy importantes, me parece, nada más, es que esta auditoría nos traía hallazgos y conclusiones importantes que impactan en la vida diaria de la gente. Esto creo que es algo muy importante para... que invierte muchas horas en transportarse y requiere un medio accesible, seguro y confiable para viajar. Estas son las cosas que afectan todos los días a los argentinos y argentinas. Y en la muestra que nuestra institución, mediante el cumplimiento de su tarea de control, se acerca a la comunidad. Contribuyendo de manera tangible, mediante la evaluación del uso eficiente de los recursos y promoviendo con recomendaciones pertinentes, mejores, que impacten a la calidad de vida de nuestra población. Quiero agregar eso, nada más, decir muchas gracias, pero también creo que todos los que trabajan en estas áreas, como es algo tan importante para nuestros ciudadanos, ciudadanas, que es lo que sufren, los que viajan, tendríamos que poner un poquito más de empeño y resaltó lo que dijo también el doctor Furlong. Gracias, Presidente, perdón. Gracias, Doctor Miura. Gracias, Presidente. Simplemente para cerrar, si no hay más opiniones. En primer lugar, quería valorar la buena disposición de los auditores de la Comisión, que me permitieron lograr un consenso en este informe. Evidentemente hay distintas visiones, la que pone el auditor Furlong, que esperaba algo más del informe. Yo creo que los puntos están contestados, pero bueno, está claro que en ese punto tenemos una diferencia. Siempre igual se pueden mejorar los informes, así que creo que es oportuna también la reflexión del doctor Furlong. También al auditor Nieva, que también ayudó a que esto se pudiera aprobar. Estuvo mucho tiempo en asesores, la verdad, de este informe. Y por eso creo que en definitiva todos terminamos buscando un consenso para poder sacarlo. Creo que muy atinada la reflexión del auditor Fernández, esta es una obra de enorme impacto para la comunidad. Muchas veces vemos proyectos o préstamos del BID que van a consultorías o a obras cuyo impacto nunca terminamos de ver. En este caso es una obra de altísimo impacto y creo que hace bien en remarcarlo. Las asociaciones puntualmente se refieren a problemas de apartamiento de la obra, lo que fue la planificación. La verdad que en obras de esta envergadura es hasta esperable que haya ciertos apartamientos, sobre todo una traza que... Obras que se hacen con el tren en funcionamiento. Esto sin embargo no significa que los hallazgos no deban ser señalados porque marcan también las consecuencias o los costos de esas modificaciones que las deben tener en cuenta los gestores y el Congreso. Así que creo que el informe es realmente un buen aporte. Parte de la demora también que tuvo, se produjo un cambio de gerente, la incorporación de la nueva gerente con una gran experiencia en proyectos con financiamiento multilateral, creo que le subió mucho a este informe y nos permitió otra vez llegar a un informe que pudiéramos sacar por unanimidad. Así que quería destacar eso, Presidente. Muchas gracias, Doctor. Doctor, si aprueba, pasamos al punto siguiente. 3.3, actuación número 295 de 2022, informe de auditoría realizado en el ámbito del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad sobre acciones de gestión o programas gubernamentales dirigidos a la prevención, protección y reparación de las mujeres que han sido víctimas de la violencia con motivos de género. Periodo auditado 1 de enero de 2019, 31 de diciembre de 2021. Auditoría coordinada elaborada por el grupo EFSUR para el Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y No Discriminación de la OLA-CEF. Fue presentado por la Auditora General Licenciada de la Rosa para su consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado. Gracias, Secretaría. Tiene la palabra la Licenciada de la Rosa. Gracias, Presidente, señores auditores, compañeros y compañeras de trabajo. Bueno, el organismo auditado es el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. El objetivo general se centró en evaluar las acciones gubernamentales, ya sean planes o programas, en pro de erradicar la violencia contra las mujeres y diversidades durante el periodo 2019-2021, evaluando el impacto que tuvo la pandemia. El presente informe es el producto de una auditoría coordinada, realizada en el marco del Grupo de Trabajo de Género y No Discriminación de la OLA-CEF, cuya coordinación está a cargo de la Contraloría General de la República de Chile. Participaron 23 entidades fiscalizadoras, 13 EFS, que son de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, México, Puerto Rico y Venezuela. Y además, 10 entidades de control subnacionales, entre las que se encuentra el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Argentina cuenta con un marco normativo sólido, referido al abordaje, prevención y erradicación de la violencia por motivos de género. Entre estas, se destaca en la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, CEDAW de 1979, ratificada en 1985, mediante la sanción de la Ley 23.179. Además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de Belén Dó Pará, de 1994, y que fue incorporada al ordenamiento interno a través de la Ley 24.632, en 1996. En cuanto a leyes nacionales, la Ley 26.485, que es de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en el 2009, constituye la principal herramienta legal en materia de violencia por motivos de género. Señor Presidente, señores auditores, yo voy a hacer una breve síntesis, es un informe, imagínense, muy extenso, así que solamente voy a mencionar algunas cuestiones, y finalmente después veremos un video. También podemos mencionar otras leyes de importancia de protección de las mujeres, como la Ley 26.743 de identidad de género, la Ley 27.210, que crea el cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género, en el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Ley 27.452, que establece el régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes, llamada Ley Brisa, y la Ley 27.499, de capacitación obligatoria en género, para todas las personas que integran los tres poderes del Estado en todos los niveles y jerarquía que nosotros conocemos, que es la Ley Micaela. Tenemos que decir también que la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad en diciembre del 2019, marcó un salto en la importancia asignada por el Estado Nacional, tanto el reconocimiento como la reducción y eliminación de las brechas de género estructurales en nuestra sociedad, y puso en relieve la jerarquización de la temática como política de Estados. Durante el periodo auditado se implementaron múltiples programas referidos a la prevención, abordaje, fortalecimiento institucional de este tema. En cuanto a los instrumentos de gestión, podemos mencionar la elaboración de planes nacionales de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia por motivos de género, que son las principales herramientas de planificación estratégica. Se vio el Plan Nacional de Acción 2017-2019 y el Plan Nacional de Acción 2020-2022. Es decir, que se abordó prácticamente dos gobiernos diferentes con una temática que es de importancia para todos, que es violencia contra las mujeres. Bueno, respecto a los hallazgos, yo quiero decir que respecto, fundamentalmente, cuando se vio estos planes nacionales de acción de los dos gobiernos, respecto a la planificación estratégica, ambos planes nacionales carecieron de parámetros y líneas de base para medir y comparar avances de la gestión. Es decir, que esta auditoría hace mención a eso, que falta aún bastante con respecto a la planificación estratégica. Sin embargo, también hay hallazgos que nos llenan de esperanza, que es el Estado argentino, ha receptado de manera congruente e incluso ha ampliado los principios, tipos y modos de violencia contra la mujer contemplados tanto en la Convención Belén-Dópará como en la CEDAO. Se registró un aumento significativo en los recursos asignados a las políticas contra la violencia por motivos de género a partir de la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Lo que dijimos recién, evidencia su jerarquización como política de Estado. En base al análisis de la cuenta de inversión del periodo 2019-2021, se identifica que en términos reales el crédito inicial para el organismo rector en materia de violencia por motivos de género, aumentó de 543.4 a 5.785.3 millones de pesos. Es decir, que se incrementó 10.6 veces. Ese crecimiento, el crédito vigente, equivale a 30.4 veces. Y el gasto de vengado se incrementó de 495.4 a 16.535.1 millones de pesos, es decir, 33.4 veces. Respecto al Plan Nacional de Acción 2022, incorporó además una perspectiva de diversidad e incluyó a las personas LGBTI+, como pasibles de experimentar situaciones de violencia por motivos de género, receptando los avances normativos y sociales en la materia. En el presupuesto 2021 existe consistencia entre el diseño presupuestario y los programas implementados por el organismo. Se destaca que en 2019 se realizó un etiquetado del presupuesto con perspectiva de género, que siguió y en el 2021 se incorporó la perspectiva de género y diversidad en el propio diseño del presupuesto. Es decir, que se percibe una política de Estado referente al tema de las políticas públicas contra la violencia hacia las mujeres y diversidades. Fundamentalmente, esta auditoría, este documento, tomó dos programas principales, que es la línea 144 y el programa Acompañar. Y las principales recomendaciones de esta auditoría coordinada son propiciar la incorporación de la figura de violencia ambiental utilizada actualmente en el ámbito del Ministerio de Mujeres como uno más de los tipos de violencia contemplados por la ley 26.485. Determinar metas cuantificadas en los planes nacionales de acción, establecer parámetros en las metas intermedias y finales de los indicadores asociados a la meta ODS 5. Y en este sentido se observó una disminución. Hay que aclarar, ¿no es cierto?, que en la meta 5.2 del ODS 5, la Argentina incorporó como un indicador femicidios, la cantidad de femicidios. O sea que esta auditoría que estamos haciendo también estamos auditando lo que es todos los ODS, pero fundamentalmente ODS 5, y en particular el 5.2 que habla de violencia hacia las mujeres. Y en este sentido se observó una disminución en la cantidad de femicidios directos ocurridos en el país durante el periodo auditado. 252 femicidios en 2019, 251 en 2020 y 231 en 2021. Además, recomienda al Poder Ejecutivo diseñar indicadores que contemplen todas las formas de violencia contra las mujeres LGBTI+, y niñas. Y continuar priorizando presupuestariamente las acciones contra la violencia por motivos de género. Esta es una síntesis muy apretada. Como conclusión, podemos decir que este informe presenta una evaluación completa de las medidas destinadas a prevenir, proteger y reparar a las mujeres víctimas de violencia por motivos de género. Y también destaca los logros y señala las posibles áreas de mejora. Es nuestro anhelo que contribuya al avance en la protección de los derechos de las mujeres y diversidades en Argentina y en toda Latinoamérica. Ahora voy a pedir que se pase un video. Bueno, y luego voy a decir palabras finales, breves. Este informe es resultado de una auditoría coordinada, realizada en el marco del Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y No Discriminación de la Ola CEFS, junto a otras 23 entidades fiscalizadoras de Latinoamérica. El objetivo principal fue evaluar las acciones gubernamentales destinadas a erradicar la violencia por motivos de género durante el periodo 2019-2021. Durante el periodo evaluado, se implementaron dos planes nacionales de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres. Entre las acciones de gobierno se destacaron dos programas, la línea 144 y el programa Acompañar. La línea 144, vigente desde 2013, asiste y asesora a mujeres y LGTBI+, en situación de violencia de género. El informe revela un aumento en la cantidad de personas asistidas en 2020 y 2021. El programa Acompañar, creado en septiembre de 2020, proporcionó ayuda económica a mujeres y LGTBI+, en situación de violencia de género, asignando el equivalente al valor de un salario mínimo vital y móvil durante seis meses consecutivos. El programa alcanzó a 118.474 personas durante el periodo auditado, con un porcentaje muy bajo de transferencias rechazadas. Tuvo una ejecución del gasto del 97,45% y se observó, en general, un cumplimiento de los plazos en el pago de la prestación. En 2021, los fondos destinados a crear políticas contra la violencia por razones de género, considerando la inflación, fueron 29 veces mayores que el presupuesto otorgado en 2019. Se destaca también que en 2021 se implementó el primer presupuesto nacional con perspectiva de género y diversidad, orientado a la disminución de las brechas de género. En relación al ODS-5 sobre igualdad de género, se observó una disminución en la cantidad de femicidios directos ocurridos en el país durante el periodo auditado. En el contexto de la pandemia, se destacó la iniciativa Barbijo Rojo, en donde las farmacias funcionaron como espacios para solicitar asistencia y ponerse en contacto directo con la línea 144. Además, durante la pandemia, la línea 144 se fortaleció con personal especializado y canales de atención adicionales, como WhatsApp y correo electrónico. En resumen, Argentina cuenta con un sólido marco normativo para el abordaje, prevención y erradicación de la violencia de género. Además, la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en diciembre de 2019, puso de relieve la jerarquización de esta temática como política de Estado. Asimismo, los recursos destinados a políticas de género experimentaron un incremento exponencial. Las principales recomendaciones de esta auditoría incluye determinar metas cuantificadas en los planes nacionales de acción, diseñar indicadores para el seguimiento de la meta ODS-5.2, que contemplen todas las formas de violencia contra las mujeres, LGTBI+, y niñas, y continuar priorizando presupuestariamente las acciones contra la violencia por motivos de género. Este informe presenta una evaluación exhaustiva de las acciones de gestión y contribuye al avance de los derechos de mujeres y diversidades en busca de una sociedad más justa e igualitaria. Gracias, Presidente. Sí, yo prácticamente ya he terminado. Hice una breve y apretada síntesis porque es un documento muy extenso. Pero bueno, también quiero decir, y después le doy la palabra, usted le da la palabra... Le diría que me escuche y después haga el cierre. Ah, bueno, perfecto. Porque me parece que va a ser muy bien. Bueno. Gracias, licenciada de la Rosa. Tiene la palabra el doctor Pichetto. Así cierra usted que es la que ha hecho, además, fundamentalmente impulsado el trabajo coordinado y que... Hola. Sí, sé de su preocupación porque del raconto realizado sobre todo el marco normativo, tanto usted como yo hemos participado activamente en el Senado de la Nación que ha dado lugar, junto con la Cámara de Diputados, a una legislación realmente muy importante, incluso anticipando tiempos. Muchas de las leyes que usted mencionó fueron votadas con anticipación y previendo los eventos. Creo que fue un congreso que miraba, digamos, la problemática de género anticipado a su tiempo, incluso. O sea que quiero en eso hacer un reconocimiento. El informe es muy bueno y usted tuvo una mirada muy benevolente porque hay algunos hallazgos que son importantes. En materia de COVID, en la temática de género en COVID, no se pudo recuperar ninguna evidencia que nos permita a los argentinos conocer el verdadero impacto de las políticas que lleva a cabo durante la pandemia COVID-19, de parte del área mujer, Ministerio de la Mujer. Más allá de menciones generales, digamos, como hemos visto, digamos, que me parece que son metas aspiracionales, que me parece que bien. En el 21 se aumentó el presupuesto, usted lo dijo, de una manera muy notable, 29 veces. Al asignado en el 2019. Y digamos, el organismo anterior era el INAM, Instituto Nacional. Sin embargo, dicho incremento no se ve reflejado en resultados satisfactorios. La línea 144, que era una de las metas de la auditoría, la verdad era una línea gratuita, pero no se determina, si bien hay más llamadas, hay menos intervenciones por parte del Ministerio respecto de las situaciones que se han planteado. No, no, no quiero ser, digamos, crítico respecto a esto, creo que a veces las buenas intenciones no se traducen en resultados, porque bueno, la verdad, 252, 251 y 232 muertes por femicidio son un número que también nos determina seguir trabajando fuertemente. Habrá que tener ahí mayores recursos, tener ahí un control sobre las situaciones previas. En general, en los femicidios siempre hay situaciones previas. Los jueces del país deben informar cuando hay actos de violencia física que producen lesiones sobre la mujer, armar una especie de perfil para evitar... Bueno, todo esto no está. Yo voy a acompañar de todas maneras el... Si me lo pongo a analizar mucho debería abstenerme, pero voy a tener una actitud de acompañamiento, porque creo que hay un marco político del país, un espíritu, además del Congreso, que se tradujo en un sinnúmero de leyes que usted mencionó. Ahora, en la parte operativa yo creo que el Ministerio tiene que trabajar mucho más eficazmente en este tipo de temas. El 144 tienen que revisarlo, porque si bien hay muchas llamadas, no hay intervenciones directas, hay menos intervenciones directas, por lo menos en la estadística. Así que bueno, de todas maneras, dicho esto como observaciones y hallazgos que además no los inventé, surgen del mismo informe que usted acaba de transmitir, voy a votar positivamente. Gracias, doctor. Licenciadera Rosal. Sí, gracias, presidente. Sí, exactamente, es perfecto lo que ha dicho el auditor. No es que he tenido una mirada permisiva, digamos, porque todo lo que usted ha dicho está acá en este informe. Este es un informe duro, es un informe duro, porque, y yo no es que solamente estoy mostrando, digamos, las cosas buenas, lo que pasa es que tengo una visión de lo que vamos a mostrar hacia América Latina de Argentina. Y en ese sentido, exactamente, pero el informe está acá, y todas aquellas cuestiones que tienen que ver con los marcos normativos, y tienen que ver con la planificación estratégica, y lo que falta todavía, está como el marco, pero falta llegar a las acciones concretas, como dice también el informe, ¿no? Falta tener líneas de base, falta definir de manera más eficiente el control de cada uno de estos programas. Bueno, eso está, eso está en el trabajo, y es duro, es duro también. Duro en el sentido que, como son todas nuestras auditorías, nuestras auditorías, y tengo que agradecer, son así, son auditorías de relevancia. Y lo que pasa es que yo creo que tiene también eso una mirada hacia el interior nuestro. O sea, tiene la mirada, así que nosotros enviamos este documento a los organismos correspondientes, y seguramente que en las recomendaciones también que estamos haciendo, está esta cuestión que usted ha planteado. Me parece que hacia América Latina, digamos, porque es una auditoría coordinada, pusimos más énfasis en todo el plazo normativo que usted mismo dijo, porque no toda América Latina tiene estas leyes que tiene la Argentina. Es decir, nosotros somos, digamos, admirados por el resto de América Latina de cómo el Parlamento Nacional ha sacado estas leyes que son, así como también lo dijo usted, en algunas veces adelantadas al tiempo, ¿no? Nos adelantamos a muchos tiempos. Y también es útil decir que sí hubo políticas activas durante el COVID-19, y bueno, quizás no fueron lo suficientemente eficientes, dado el contexto, pero sí hubo políticas, y sí se diseñaron políticas para tratar de morigerar ese impacto negativo que significó estar encerrados, ¿no es cierto?, y con el tema de la violencia de género ahí, digamos, en metros cuadrados, para decirlo de esta forma. Hubo políticas, quizás, bueno, no fueron lo suficientemente eficaces, o quizás fueron eficaces, pero lo que dice también acá el documento, es que no hay elementos como para medir y evaluar nosotros eficientemente si fueron buenos, regulares o malas. Eso también dice este documento, que yo creo que es excelente. Bueno, ese sería el contexto, digamos, de esta auditoría. Yo, en principio, solamente quiero agradecer al equipo de EPSUR que ha realizado este excelente trabajo. Quiero nombrar a la supervisora, Alejandra Estupenengo, a la jefa de equipo, Mercedes Oviedo, a sus integrantes, Emiliano Nistorowitz, Manuel Chiarello y Micaela Moirón. Y quiero solicitar a este cuerpo que una vez aprobado, se pueda remitir inmediatamente a la EPS de Chile, que está esperando este informe para poder hacer el consolidado de América Latina. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, licenciada. Si no hay observaciones, se aprueba. Tiene la palabra la secretaria. Sí, presidente. El último tema incluido son los temas propuestos sobre tablas provenientes de comisión administradora. Sí, gracias. Estos temas han sido ya considerados por la comisión administradora donde están presentes todos los auditores y la señora auditora. Por lo que, si no hay observaciones, se aprueban los puntos 4.2 a 4.11 y 4.13 a 4.21. Y al mismo tiempo, se toma conocimiento de los puntos 4.1 y 4.12. Si no hay más asuntos que tratar, ni observaciones, ni comentarios, señores auditores, terminado el orden del día, queda levantada la sesión. Muchas gracias. La próxima. Gracias. Gracias. Gracias.